Las temperaturas máximas han aumentado este domingo en la Comunidad Valenciana, en una jornada en la que el cielo ha estado poco nuboso y se han alcanzado temperaturas máximas de 25 grados, lo cual ha animado a pasear por la playa. Se ha alargado bastante lo que es la temporada de verano, hay días de verano muy fuertes, aún así sé que hay noches que hace frío, pero ya después con el sol viene mucha gente de muchas partes, sigue quedándose gente aquí en Alicante para el turismo y para el día de verano, todavía se alarga la temporada. Esto no es normal, eso es el cambio climático que tenemos, esto no es lógico en el mes que estamos, va a ser este agobio. La verdad que no es muy normal, pero esto es por el clima que está cambiando todo, habla de climático, hoy precisamente es el día de ello, y a ver si se consigue algo entre todos, porque somos muchos millones de personas para que podamos colaborar con ello, eso es muy importante. Pues como Dios, no nos podemos quejar para nada, y nada, pasear y a disfrutar de esto. La evolución de la climatología en Alicante no varía demasiado, y es que hoy se van a alcanzar 24 grados de máxima, y unas mínimas de 14 con vientos flojos en dirección sudeste. En Alicante las temperaturas vuelven a subir con termómetros marcando los 25 grados, y es que a pesar de haber superado la primera semana de noviembre, nuestra provincia cuenta con un clima primaveral, aunque sí que es cierto que a lo largo de la semana las temperaturas bajarán e incluso tendremos alguna tormenta. Las temperaturas mínimas apenas cambiarán, y el viento será flojo con intervalos de moderado en toda la región, excepto en el litoral alicantino, donde el viento soplará del suroeste de manera moderada, con temperaturas máximas entre los 26 grados y 13 de mínima, y con tormentas a partir del miércoles.